Yo, un alma pequeña, creando equipos, toma ciencia Porque todos dicen que la vida es dramática Hablando de lo mismo, su monótona temática O todos están contentos con esa cara simpática Porque no se dan cuenta que el tema es la música Los sentidos que cambiarse por una cosa o por otra Porque no se dan cuenta que la vida es una sola Que políticos, que música, que mierda Gana, si has dado donde has dado, que por el paño se baja ¿A quién vamos a hablar de tanta tontería? ¿Qué molesta la noche? ¿Qué molesta este día? Pues préstame la cara para la sesantía Si no la vives tú, pues yo vivo la mía Dime de qué quieres hablar, dime qué vas a crear Siempre te vas a hacer los mismos contenidos Iguales repetidos que ya no tienen sentido La esencia de la música tú la has perdido En cambio nosotros lo hacemos a nuestra manera Aún nos siguieron, nos quedan muchos que se unen a esta cadena Música de folclore representa Es lo que me inspira, sonido que corre por mis cenas A nuestra manera Digan lo que quieran Tus falsas tonteras no cooperan No cooperan Papistas y absiniel, rompen fronteras Sigo con lo mío, nuestra armadura chiena A nuestra manera Digan lo que quieran Tus falsas tonteras no cooperan Papistas y absiniel, rompen fronteras Sigo con lo mío, nuestra armadura chiena Gracias a ti vida, por qué diste tanto Por qué te disfruto y no me cago con canto La vida es una sola y hay que puro aprovechar Antes que pase que puro no la puedas disfrutar Entonces, a nuestra manera Chiena Ningos españoles digo fuera No me callo para ahorrerme problemas Abro lo que quiero, no me importa que te tela Creo que hay pocamente poca creatividad Decir por su nombre porque esa es la realidad Llevan 30 años, nosotros solo su mitad Y hacemos rap firme con claridad Somos pequeños pero buenos No mires en menos A la chucha es acento porque soy chileno Que recoleta te vas en serio A nuestra manera tomo vuelo En el 2005 haciendo rap A nuestra manera Digan lo que quieran Tus falsas tonteras no cooperan Papistas en chinguel No pe fronteras Nuestra armadura llena A nuestra manera Digan lo que quieran Tus falsas tonteras no cooperan Papistas en chinguel No pe fronteras Sigo con lo mío Nuestra armadura llena Papista Freestyle M.C.